Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tiajuana se salen a calentar En el patio de Tiajuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su prueba, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se me estrella, uy 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 que ya se metió Una pobre iguana verde dedico a una colorada Una pobre iguana verde dedico a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana es más loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su prueba, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se me estrella, uy 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 que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguanita quiere que el iguano baile un sol Cuando la iguanita quiere que el iguano baile un sol Que se levanta muy temprano, va a plancharle su calzón Que se levanta muy temprano, va a plancharle su calzón Uy 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 que igual a tan fea, miren como se menea Uy 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 que igual a tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su prueba, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se me estrella, uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido la iguanita y se acabó Ya con esta me despido la iguanita y se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy 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 que igual a tan fea, miren como se menea Uy 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 que igual a tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su prueba, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se me estrella, uy 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 que ya se metió Uy 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 Gracias por ver el video.